Siempre me despierto ¿Quién te despierte? No puedo decírtelo Es muy probable que sea por la inestabilidad ¿Con quién? Contigo A veces me piden que dibuja cosas Ese hombre quiere hacer mi daño Es una amenaza El mal existe Y acecha Las voces intentan decirnos algo ¡Es de aquí! ¡No! Eric Las voces ¿Y qué te dicen esas voces? Cuidado de tanta mudanza Estabas hablando por el walkie, ¿no? Es verdad, que papá me odia ¿Qué le está pasando, Dani? ¡Tienes que venir a ayudarme! ¡Eric! Soy yo Necesito que escuche una grabación Si mi hijo necesita ayudar Estoy dispuesto a hacer lo que sea Eric ¿Las oyes ahora? ¿Las oyes ahora? ¿Las loyes la? ¿Las oyes? ¿Las oyes? Gracias.